Bueno, esto ha sido, sin exagerar, o sea, no es ningún tipo de exageración, la grindeada más bestia que me he pegado fácilmente en los dos últimos años. Me he esforzado más en esto que en sacarme las oposiciones. Aunque bueno, eso supongo que con el resultado que tuvo, pues, da por hecho que a lo mejor no me esforcé lo suficiente. Pero bueno, este fin de semana, este último sábado y este último domingo, que ya sabéis que más o menos me los tomo de vacaciones, este sábado no ha habido vídeo, este domingo no ha habido vídeo, normalmente uno de esos dos días sí que suele haber algo, pero sobre todo los sábados, que me los tomo totalmente de descanso, he estado grindeando como un auténtico perro en la dragobola legendaria. El juego en el que estoy más entusiasmado ahora mismo, la verdad es que me lo estoy pasando genial. Me arrepiento muchísimo de no haber empezado en este juego antes, porque honestamente, me encanta. Y la verdad es que la pedazo de grindeada que me he pegado este fin de semana, habrá merecido la pena para futuros banners. Y es que como sabréis, yo he jugado desde que salió Dragon Ball Legends, aunque realmente jugar no creo que sea la palabra más adecuada, teniendo en cuenta que yo venía en celebraciones, me logueaba, me hacía mis cuatro eventos, me tiraba mis gemas y desinstalaba el juego. Sin embargo, ya sabéis que en este último try que le estoy dando al juego, bueno, en este último, no porque sea el último, sino porque es la última vez que se lo estoy dando, no porque se vaya a acabar ya, sino porque... Bueno, ya me entendéis, en este último try que le estoy dando, pues sí que me lo estoy tomando muy en serio, estoy sobre todo intentando aprender a jugar e insisto, me está encantando. De nuevo, me arrepiento muchísimo de no haber empezado a jugar a este maravilloso juego antes, el cual os recomiendo jugar, vamos, encarecidamente. Ya sabéis que hay maravillosos también creadores de contenido de Dragon Ball Legends por ahí, tenéis sobre todo a Dave y Alex, que son los que se centran prácticamente 100% en este jueguito, pero ya sabéis que, bueno, el bueno de Simions, el bueno de Haber Juegos, también suben su contenido de Dragon Ball Legends. Y también más personas, Verona, y muchas más gentes, creo que también había una persona por ahí que se llamaba Blackfix, al final, la comunidad hispana de Dragon Ball Legends es súper grande, y yo quiero hacerme mi hueco por aquí, y para ello, pues ya os digo, me he estado esforzando bastante este fin de semana. Y me diréis, ¿qué haces sin? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo para hacer una semejante presentación? Que llevas dos minutos hablando sin decirnos nada. Pues bueno, como sabréis, uno de los pequeños problemas que tienen los jugadores de Dragon Ball Legends que no se toman en Dragon Ball Legends en serio, es que dejan la mayoría de las cosas a mitad. Os subí un vídeo hace unos cuantos días en el que os decía que farmeaseis la historia a tope, es decir, cada vez que vas a una stage de historia hay unos logros que cumplir, y esos logros, aparte de arte gemitas, luego te dan más logros, dentro de lo que serían los logros finales del juego, que te dan más gemas aún. Pues bueno, yo tenía la historia prácticamente llena de estos huecos, de haber cumplido dos logros de los siete que te proporciona la stage, y básicamente así la mayoría de la historia. Pues bueno, este fin de semana he hecho una auténtica locura. Me lo ha terminado todo. Me he hecho toda la historia. Y no solo me he hecho toda la historia, sino que aprovechando el boost este que hay ahora mismo para entrenar a los personajes, y precisamente este fin de semana, que también había por dos de materiales en lo que serían las stage estas de refuerzo, pues me he mejorado al 80% de la box. Y diréis, Cacicín, ¿estás locos? Sí. ¿Para qué negarlo? Gente, estamos por aquí en mi cuenta de la drag bola legendaria. Os voy a mostrar un poquito por encima. De momento está el café viejo tapándoos. No os quiero hacer spoiler, porque la verdad es que la cantidad de gemas que he pillado son una auténtica barbaridad. Y es que, bueno, merece la pena después de todo el grindeo. O sea, merece la pena y creo que me lo he ganado. No pienso repetir esto nunca más. Pero básicamente, como os mencionaba, si nos vamos aquí al botón de reforzar, veréis que todos los sparking están subidos, excepto estos que estáis viendo por aquí, que algunos de ellos son free to play, pero la mayoría de ellos lo que pasa es que son zenkais. Zenkais a los cuales no les puedo subir las souls de momento, porque es algo a lo que no me he puesto. Ni me voy a poner. O sea, de momento no me voy a poner con las zenkais, lo que ya me faltaba. Y de hecho, lo que me centraré será en subir los zenkais que más me interesan a los equipos que estoy subiendo ahora mismo. Porque, evidentemente, al haber empezado a jugar hace muy poquito, pues tengo muy pocos recursos para hacer zenkais y me lo voy a tomar con bastante calma. Os digo, empecé este evento con aproximadamente, yo que sé, 3000 de stamina o algo por el estilo. Y menos mal que me di cuenta que tenía los tickets de stamina de estos que daban al principio en el juego para stackear stamina, que tenía una auténtica barbaridad. Menos mal que me di cuenta de eso, porque si no, no habría sido capaz de hacer lo que he hecho. Y ahora actualmente solo me faltan 500 de stamina, después de canjear todos esos tickets, después de gastar muchas medallas de la raid en comprar stamina en lugar de comprarme gomas, que también me hacen falta para este marzo. Y no voy a seguir farmeando la box, simple y llanamente, porque este marzo necesito muchísimos recursos, sobre todo mucha stamina y mucho oro, muchos zenys, para mejorar mis equipamientos, que es posiblemente ahora el siguiente objetivo que debería tener en cuenta para poner mi cuenta a tope, básicamente bien a tope de power. Pero como veis por aquí, pues ya todos los sparkings subidos, de hecho si nos vamos a los heroes, también veréis que están todos los heroes subidos y aquí sí que faltaría, que insisto, me da un poquito de rabia, porque a lo mejor debería haber priorizado los extreme por encima de los heroes. Los extreme aún no los puedo subir, ¿por qué? Porque si vais viendo por aquí, ya me quedé, por ejemplo en este Zell Jr., que ya me quedé sin souls para subirlo, y no voy a gastar más stamina de momento para mejorar más la box. Conforme la vaya mejorando, iré consiguiendo los últimos logros de box y tal. No sé si es que se acaban, la verdad, pero iré consiguiendo más logros de box, es decir, más gemitas, pero de momento vamos a parar, porque me he pasado muchísimo, como os mencionaba, este fin de semana. Se han ido una cantidad de recursos ingente, y yo creo que ya es momento de parar. Y como os mencionaba, ¿de dónde he sacado la mayoría de estas gemas? Pues bueno, de la historia, evidentemente, lo principal que hay que hacer en cualquier juego. La he completado toda. Me faltaban todo el último capítulo. Me faltaban unos cuantos capítulos del 7, unos cuantos capítulos del 4. Toda la historia en difícil del 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, toda no. El 1 prácticamente la tenía terminada. Que si algunos capítulos extra del 8. En fin, una auténtica barbaridad de farmeo el que me he metido entre pecho y espalda este fin de semana. Pero, como veis, habrá merecido la pena. Ahora está todo completo, y puedo centrarme 100% en lo que sería farmear el jueguito más adelante. Y, bueno, como os mencionaba, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y es que actualmente tenemos... Vamos a meternos en el home. Actualmente tenemos nada más y nada menos que... ¡Pum! 18.700 cristales. La verdad es que estoy... La verdad es que estoy muy contento. Insisto, me he ocupado, me he ganado. Son muchas horas de farmeo las que me he metido. Y también muchos skip tickets los que he gastado. Muchísimos recursos los que he gastado. Pero hay que pensar en una cosa. Esto ya no lo tengo que volver a hacer. Ya no tengo que volver a grindear de esta forma nunca más. O eso espero. La verdad, para los equipamientos sé que voy a sufrir. Pero espero que me salgan bien, sobre todo teniendo en cuenta el evento de refuerzo que viene este marzo. Así que no voy a tener que hacer esto nunca más. A partir de ahora todo lo que vaya saliendo de historia y tal, lo iré llevando al día. Y eso es algo que me alegra muchísimo. Y también, como detalle, para la gente que quiera hacer lo mismo que yo. Para la gente que diga, hostia, tantísimas gemas se pueden sacar. Importante, no es todo de la historia. Es mejorar toda mi box. Todos los sparkings, todos los heroes y la mitad de los extreme. De verdad, de ahí se sacan una barbaridad de recursos. Creo que son más de 40 chronoclistas por cada personaje, según me comentaron. Es una auténtica barbaridad. Pero importante, para que no comotáis el mismo error que yo. Cada vez que vayáis a haceros una stage nueva de historia. Por favor, el botón de demo, ese que estáis viendo justo encima del botón de lucha. Quitadlo, no lo marquéis. Porque os sale una historia antes del combate y básicamente tardáis más. Esto me enteré cuando llevaba ya fácilmente dos capítulos enteros hechos. Y me dio muchísima rabia, la verdad. No os lo voy a negar. Pero os voy a ahorrar ese sufrimiento que yo me di cuenta bastante más tarde de lo que debería. Pero bueno, como os mencionaba. Muchísimas gemas, evidentemente 18.700. Estoy preocupado porque me han dicho que hay un cap a las 20.000. Cosa que me preocupa muchísimo. Pero bueno, en el caso de que lleguemos a las 20.000. Y por lo que sea ya un cap. Pues a partir de ahí iré tirando un poquito a este banner. Un poquito a este otro. A lo mejor un multi de estos de los LFs garantizados que está por ahí. Pero de momento me lo voy a guardar todo. Por si puede acercarse ese nuevo ultra. Por si se acerca un nuevo step up banner. Que me pueda interesar. Porque ya sabéis que quiero jugar GT en esta cuenta. De momento no es lo que estoy jugando. Pero quiero jugar GT en esta cuenta. Y sobre todo espero que se acerquen cosas bastante interesantes de GT. Y quién sabe. Oye. Ya plantearnos llegar al aniversario con esta cantidad ingente de gemas. Que si no recuerdo mal era en mayo. Queda aún un tiempo para ello. Pero bueno. Le daremos muchísima caña. Y lo que quede sobrante de cara a mayo. Pues bueno. Nos lo iremos gastando en banners aleatorios. Así que. Nada más. Yo me despido por aquí. La verdad es que ha sido bastante satisfactorio. Entrar al menú de misiones. Y ver que tenía más 99. Era una auténtica maravilla. Eso por desgracia. Nunca más volverá a ocurrir. Esto es algo que puedes hacer una vez y no más. Pero bueno. Ha merecido la pena. Nada más. Muchas gracias por ver este videíto. Tengo intención de traeros algún videíto de showcase de mi cuenta. También para que veáis más o menos cómo voy. Para que me digáis. Oye. Un videíto también en el cual os cuente cuáles son las cartas que más me gustaría sacar que no tengo. Etcétera, etcétera. Y cuáles son las que tengo que más me gustan. La verdad. Pero bueno. Todo eso con el tiempo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que no debéis olvidaros de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Dragon Ball Legends. Y más cositas. Y aparte. Te agradecería que te suscribieses al canal. Y lo compartieses con tus amigos. De verdad. Se agradece muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!